¡Sami falsetto! Me dice que ya estás solita y con ganas de verme Que esta noche va a ser mía y que va a secuestrarme Su novio la dijo sola y viene camino a buscarme Yo sé que nunca va a dejarme Porque conmigo ya la pasas cabrón, baby Porque conmigo ya la pasas cabrón, baby Cuando fumamos ves y la machinamos Nunca me dice que no cuando la llamo Porque conmigo tú la pasas cabrón, baby Conmigo la pasas es puta, en la cama es senda puta Se va conmigo que el marido le discuta Una diablina le da botón, no me gusta su sistema Porque en la cama se vuelve una tripordo A la baby le encanta que me venga Siempre quiere chicar conmigo Aunque el marido sea el que la mantenga Y mala mía, no es culpa mía Que yo sin que cabrón ni el marido no saque cría Ya tienen mis datos, saben que yo y yo tenemos un contrato Chicando siempre si no gano el pato Yo nunca pierdo y siempre que prendo Me doy una huellaquera que nada más conmigo que entiendo Tú la pasas cabrón, ¿por qué sigue con ese cabrón? Poco si yo estoy detrás de tu cabrón Están buscando que yo le dé un pecozón Acá le tengo oro, yo pa' tú nunca más el burú Al menos tu novio no cobra Lo que tú una semana cobro Si el novio no hace dos puntos otra vez Tampoco en lugar de tu lunaris Yo sé cosas que ese cabrón no sabe Y tú la hago mejor, tú lo sabes Porque conmigo ya la pasas cabrón, baby Porque conmigo ya la pasas cabrón, baby Cuando fumamos, vacilamos y chingamos Nunca me dices que no cuando la llamo Porque conmigo tú la pasas cabrón, baby Mami Tú ven si esta noche en la cama te pones pa' mí Me entiendes, bellaco, entrepate encima de mí Chingame como si mañana me fueras a morir Manos tapiadas de mí Porque quiero darte y tú lo sabes De la cama y tú lo sabes De tus tontos héroes en la clave Porque yo quiero darte como nadie Que negra pa' el trazo de tus palabras De la sombra, chingamos en la habitación Por eso conmigo la pasas cabrón Conmigo tú la pasas cabrón, música es fondo Una zeta pa' los motos pa' la zeta hablar con Coco Ese tonto mío tú eras loco Tengo un par de culo porque ahora soy famoso Y tú me eras la única Pero es la que me gusta porque es única Tú sabes mucho pa' tu edad Me dices que ella canta pero a rodilla No es fina en nada Pero tampoco me da lo mismo que tú quieres No hay que demostrarle nada a ninguna esta gente Yo soy el que se viene después que tú te vienes A noventa me llena el vehículo y no se siente Porque conmigo ya la pasas cabrón, baby Porque conmigo ya la pasas cabrón, baby Cuando fumamos ves y la mochigamos Nunca me dices que no cuando la llamo Porque conmigo tú la pasas cabrón, baby Piensa que la tiene ganas Siempre la deja con las ganas Pero los fin de semana Ella chinda conmigo y fuma marihuana Siempre la deja sola Y nunca la contase Si él llama le pichea Porque conmigo es que la hace Esto también pichajera Dice que como yo no se lo hace cualquiera Siempre lo dejo adentro, nunca lo dejo afuera Porque si se lo sabe, ella se desespera Porque sabe que soy un bellaco Que rico se siente Por teléfono me bellaquea Y chingamos cuando te aprese A ella le gusta como yo la trato Y en la cama como la maltrato Está calentita desde hace rato Baby, si erogamos siempre el pato Me dice que se lo echa adentro Que no lo echa afuera Si él te da la buena noche Yo te doy la noche buena Tú lo que no se entera De nuestra bellaquera Lo hacemos secreto Pero todos los gritos se escuchan afuera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!